Hola mujeres, ¿cómo están? Qué gusto estar acá. Mujeres, hoy es el día número 37, qué rico, del día del reto de 45 días donde nos estamos preguntando, bueno, ¿y cómo nosotros ser unas mujeres productivas? Gracias. El reto, estamos en el día número 37 y hoy vamos a hablar del tema de la motivación. No sé si sabías, mujer, que la motivación es para el cerebro como lo es la gasolina para un carro. Un carro puede ser muy último modelo, muy lindo, muy hermoso, pero si no tiene gasolina no se puede mover. De igual manera, es una metáfora de la motivación es para el cerebro esa gasolina que requiere el cerebro para poderse mover. Entonces, por esa razón es importante nosotros relacionar la motivación con el cerebro para poder entender cómo es que funciona ese sistema. Hemos estado también hablando de, digamos, cuáles son esas tres, digamos, claves definitivas para que seas una mujer productiva. Y hablamos de tres claves definitivas para ser una mujer productiva que fueron las siguientes. Entonces, estamos hablando de estas tres, ¡ay! De estas tres claves. Entonces, estas tres claves son la siguiente, Dios mío, ayúdame. Ok, estas tres claves son, primero, la clave número uno, que es tener un enfoque cuántico. La clave número dos, esa clave número dos, que es no tener, no te dan premios por el trabajo duro, sino por tu pasión. Y la número tres, la clave número tres es tener un sistema, pues sufres porque no tienes un sistema. Y ayer hablamos de un sistema y dijimos, nosotros tenemos que entender que nuestro cerebro tenemos un sistema. Ese sistema, yo lo pude, digamos, mira, es un sistema, dijimos que un sistema es un conjunto de diferentes partes que todas se relacionan entre sí, dentro de tu cerebro, dentro de mi cerebro, este, esta área, que es, digamos, esta área física, pero que la, la, está tapada textualmente, está tapada. Deme un segundo. Ah, ya le pusieron la foto. Ok. Entonces, digamos, en el cerebro, nosotros en el cerebro tenemos diferentes áreas cerebrales y esas áreas cerebrales se comunican entre sí. Un sistema, como lo hablábamos ayer, era, denme un segundo. Dijimos ayer que un sistema es donde tenemos diferentes partes y estas partes se comunican entre sí. Sí, entonces, la motivación está relacionadas con este sistema y este sistema se llama el sistema de recompensas. Mujeres, el día que yo entendí esta parte del sistema que nosotros tenemos a nivel neuronal en nuestro cerebro, una cosa mueve la otra, o sea, nada está aislado, todo está conectado. Y el cerebro, lo que pasa es que cuando tienes rabia o estás en estado de depresión, todo el enfoque se activa un área del cerebro y las otras se apagan. Entonces, el cerebro, digamos, es un mito, dentro de lo que yo estudié de neurociencia, es un mito que nosotros usamos el 10% del cerebro, es una mentira. Nosotros usamos el 100% del cerebro y cuando tenemos rabia, toda la energía se va a ese cerebro que es el rectiliano que nos defiende. Tenemos que respirar profundo, oxigenar las neuronas y pasamos al otro cerebro que es el cerebro límbico y cuando estamos en estado de meditación, de relajación, pasamos a ese cerebro donde está la mente de Dios, que es la mente de la paz, la mente de la tranquilidad. O sea, tenemos tres cerebros, ayer lo hablamos. Y el cerebro, para el cerebro, la motivación es la gasolina, es lo que lo hace mover. Un cerebro sin gasolina no se mueve. Bueno, entonces, vamos a leer en este libro, ayer habíamos hablado de este libro, hoy quiero leerles este tema de la motivación, es la gasolina del cerebro. Hablamos, hablamos de que tú tienes que empezar a tener una motivación. Esa motivación, tienes que pensar, ¿cuál es tu mayor motivación? ¿Qué es lo que a ti te mueve? Hazte esa pregunta. A ver, vamos a empezar a preguntar. Pregúntate, ¿qué es lo que a ti te motiva? Esa es una pregunta que es importante, mujeres, que ustedes se hagan. Pregúntate, ¿qué es lo que a ti te motiva? Pregúntate, ¿qué es lo que a ti te motiva? Vamos a ver. Esa pregunta es bueno que te la hagas. Vamos a ver. Pregúntate, ¿qué es lo que a ti te motiva? Ok. Por ejemplo, yo voy a darte mi motivación, ¿ok? ¿Qué hace que, por ejemplo, todos los días esté haciendo este reto? Entonces, mi motivación es darte a conocer estos cuatro estímulos o estos estímulos para que el cerebro te preste neuronas y puedas hacer todo posible para ti. A ver, mi motivación es decirte a ti que todo es posible para ti. Mi motivación es darte ánimo y esperanza, es decirte no estás sola, Dios está contigo, la mano poderosa de Dios está ahí para ti, tú no estás sola, tú no estás desamparada. Entonces, mi motivación es decirle a otra persona que todo es posible para ti, todo, mujeres, todo es posible, todo lo podemos hacer, pero obviamente tenemos que tener esa chispa, esa energía, ese deseo de hacerlo. Entonces, tú tienes que buscar algo que sea más grande que, 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 que lo, a ver, algo más grande, es como, como algo que sobrepase al límite. Entonces, fíjate cómo mi motivación es darte a conocer, mira que mi motivación es enseñarte, es ayudarte, es decirte, párese de ahí que usted puede. ¿Por qué? Porque yo alguna vez estuve caída, porque alguna vez estuve en depresión, porque alguna vez pensaba que nada podía ser posible. Y entonces, esto es un mantra, todo es posible para ti, sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo se puede. Y ese, y ese, y ese, digamos, ese, ese ánimo, ese, ese, ese pedacito de luz que tú le puedes dar a una persona es lo que te motiva y lo que te hace levantar. A veces, a veces, nosotras como mujeres somos el pilar de una familia, nosotros como mujeres somos el eje de esa familia y somos el eje que es invisible, que no se ve, porque lo que se ven son las llantas, pero que nosotros somos ese, ese motor, esa motivación y esa motivación es la gasolina y sin la gasolina no se presta acción, no hay un movimiento. Entonces, cuando entendemos esa parte, mira, mi motivación es darte a conocer estos estímulos para que el cerebro te preste neuronas. Entonces, sí, estoy en la página 145 mujeres, las que tengan el libro. Les voy a tomar una foto para que lo tengan ahí en el grupo, listo, aquí les voy a tomar la foto al libro, para que ustedes tengan este, este, esto que les voy a leer. Ahí va, ahí está, listo. Ok, entonces mira, lea conmigo, mi motivación es darte a conocer estos cuatro estímulos para que el cerebro te preste neuronas y puedas hacer todo posible para ti. Es necesario crear nuevos caminos neuronales. Tenemos una nueva manera de pensar, tenemos una nueva manera de ser, tenemos una nueva manera de sentir, porque nosotros trabajamos en espiral, nosotros no estamos diseñados para trabajar en un círculo, nosotros estamos diseñados para trabajar en espiral y trascender esa dificultad y volvemos, hacemos otro círculo y volvemos y hacemos una espiral ascendente. Entonces, estos cableados neurales se establecen utilizando la herramienta de los retos. Fíjate que este libro lo escribí hace, en el 2016, y todavía estoy haciendo los retos. ¿Por qué? Porque encontré que los retos son una estrategia que yo tengo para construir todos los días y que me dé una motivación. Entonces, tú puedes establecer algo que te obligue, a mí este reto me obliga todos los días a trabajar, a levantarme, a hacer el proceso. Y yo sé que todos los días voy haciendo, y ahora, en este momento, ya con este sistema, este va a ser el libro número 10, de romper maldiciones generacionales. Pero ¿qué necesito? Necesito tener motivación, algo que te mueva, algo que te impulse, algo que te prenda ese motor. Entonces, es necesario para crear nuevos caminos neuronales, para crear una nueva manera de pensar, para crear una nueva manera de ser, tú tienes que retarte. Mira, estos cableados neuronales se establecen día con día. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito tener, ser una mujer productiva. ¿Qué necesito hacer? Necesito tener, ser una mujer productiva. Y si, necesito tener, ser una mujer productiva. Adiós. Eh. 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 Ok, ok, entonces no es que es muy complicado, entonces es que va a hacer. Ah, ya, pero entonces usted cance el vuelo, claro, tiene que llamar para que no lo pierda. Uh-huh, 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 sí, uh-huh, sí. Uh-huh, ya, sí, sí, es complicado, entonces, ¿qué hago? ¿Lo espero o qué hago? No, ok, ok, listo, listo, ok, bueno, vuelva a llamar entonces y me avisa, bueno, listo, yo estoy pendiente, listo, yo estoy pendiente, estoy pendiente. Entrenamiento reanudado. Ay, yo no me hice grabar este entrenamiento. Entrenamiento pausado. Hola Gladys, qué gusto estar, que estés por acá, qué emoción, qué alegría, no sabía que estabas por acá, ay, mira, me me despeiné, qué bueno. Bueno, mujeres, entonces, a ver, quiero decirte, mira, el reto es una herramienta, el reto es una estrategia para mantenerte conectado a un propósito, a un deseo, a algo que quieres lograr, y a veces, mira, yo quisiera, a ver, decirte que no van a haber interrupciones, yo quisiera decirte que la vida es perfecta, yo quisiera decirte que vivimos en una, en el paraíso divino, precioso, donde no llueve, donde todo es hermoso, pero es una mentira, y no quiero mentirte, quiero decirte que a pesar de las dificultades, a pesar de lo difícil, a pesar de todos los problemas, hay una esperanza, quiero decirte que hay una esperanza de que sí podemos, igualmente, que podemos trascender, muchachas, no estamos diseñados para movernos en un círculo, estamos diseñados para movernos en una espiral y estar avanzando, ese es nuestro diseño divino, pero no, no estamos diseñados para rogarnos como una pasa y morirnos en el agobio y en la tristeza, no estamos diseñados para esto, estamos diseñados para cambiar la frecuencia y elevar esa frecuencia, donde está Dios, donde tiene una, es que hoy decía una cosa muy linda y decía, con tu mano poderosa, yo te daré fuerzas y te ayudaré y te apoyaré en todo lo que tú realices, pero tú tienes que tener esa motivación, tiene que haber algo que te mueva, inclusive, quiero seguirte leyendo acá, el reto de 45 días con María Imelda, o sea que hace seis años yo estoy haciendo este reto, hace cinco años yo estoy haciendo este reto de todos los días estar aquí, a pesar de todas las dificultades, consiste en formar, mira, el reto consiste en formar nuevas redes neuronales, cuando tú formas nuevas redes neuronales, tú trasciendes a otro nivel, tú haces el, rompes el círculo y trasciendes porque estás creando algo nuevo, eso es lo que debemos de comprender para qué son los retos, los retos son para romper ese, esa, ese, esa muralla, romper esa cadena que no te deja avanzar y no, y tienes que retarte y tienes que romper esa barrera y romper esa cadena, romper ese, ese lazo, esa, esa situación, la tienes que romper y necesitas tener fuerza, entonces, consiste en formar un cableado, cableado nuevo en el cerebro, considerando, mujeres, tenemos que considerar, el futuro lo creo, lo creo hoy, y hoy, ya, hoy, puse ese ladrillo, es, es que suena repetitivo, pero el cerebro aprende por repetición, y si yo repito, y repito, pero creando nuevos conceptos, nueva información, entonces, voy a poder salir de ese hoyo, de esa oscuridad, donde te encuentras, donde se crea en la vida cotidiana, realizando actividades ordinarias, diariamente, para que puedas inventar tu futuro, en este reto de 45 días, lo que deseo es, que leas, mi libro anterior, lo que nadie te contó sobre las metas, dado que al hacer día a día, pequeñas cosas, pero de manera positiva, te llevará a lograr el resultado que deseas, me doy cuenta que no se trata de hacer cosas extraordinarias, para ser millonario, saludable y feliz, sino hacerte actividades ordinarias, todos y cada uno de tus días, yo antes pensaba que era extraordinario escribir un libro, hacer conferencias internacionales, imagínate, que yo antes pensaba, que era extraordinario hacer conferencias internacionales, y ahora no se puede viajar, o se hace que se jodió la bicicleta, cuando realmente hacer algo extraordinario, es aprender a vivir feliz, bendecido y agradecido en la situación en que te encuentres, estamos en una pandemia, estamos en un problema, estamos en una represión total, y sin embargo, tenemos que aprender a tener motivación, porque o si no, nos vamos a volver como unas arrugas, arrugadas, entonces la motivación está relacionada con el sistema de recompensas, en definitiva, inventas tu futuro, si tienes una causa, razón que te impulsa a hacerlo, la motivación es la gasolina del cerebro, la motivación es la que te anima, es como tu alma, mira, la motivación es como tu alma, es que algo sin alma no vive, algo sin ánimo no vive, entonces me gustaría que de verdad le dieran la importancia que se requiere a este sistema de recompensas que tiene el cerebro, porque el que nos presta la acción es ese cerebro reptiliano, y hay que saberlo persuadir, y hay que saberle hablar. Bueno mujeres, este es el día número 37, del reto de 45 días, hazte esta pregunta, ¿qué te motiva? ¿Cuál es tu motivación? Pregúntate, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te da vida? ¿Qué es lo que te da vida? Tú sabías que lo que la motivación tiene que ver con el alma, si tú pierdes el ánimo, pierdes todo en la vida, y si tú no tienes motivación, la motivación es como la gasolina del cerebro, y si no tienes gasolina, no te para nadie, nadie, nadie es nadie. Entonces, pregúntate esto, esta es la tarea para hoy, ¿qué te motiva? ¿Cuál es tu mayor motivación? ¿Qué es lo que te anima? Eso es lo mismo que preguntarme, ¿qué es mi alma? Mira, mira, esto es lo mismo que preguntarte, ¿qué es mi alma? ¿Qué es mi alma? Respira profundamente, vuelve y juega, la respiración es la prueba de que estás vivo, El alma es el soplo de la vida. Ay, eso es tan bonito, me gustó esto, esto, esto está hermoso. La, la respiración, el alma, el alma es, es el soplo de vida. La respiración, la respiración, es vida. Ok, cuando conectas con el aire, que es invisible, y lo entras en tu nariz profundamente, haciéndote la pregunta, ¿qué es lo que me motiva? Respira profundo, y pregúntate, ¿qué es lo que te motiva? ¿Cuál es mi razón? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Cuál es mi razón de estar aquí? ¿Cuál es mi razón de levantarme? ¿Cuál es mi razón de querer estar aquí en este territorio, en esta tierra? ¿Cuál es mi alma? ¿Qué, qué te motivó venir a esta tierra? Tú viniste a esta tierra por un propósito, porque necesitabas hacer algo. Mujeres, todo está conectado, recuerda que este mundo es cuántico, recuerda que Dios es el dueño del futuro, recuerda que Dios es cuántico, Dios sabe el final desde el principio, recuerda que todo absolutamente está conectado, y tú tienes un propósito, tú tienes algo que sabes que debes de hacer, pero se te olvidó, y hay una guerra espiritual, hay una guerra que te quiere tirar hacia abajo, pero lo tienes que sacar y tienes que aprender a persuadir a tu cerebro y entender que la motivación está relacionada con esta maquinaria, con este sistema de recompensas que nosotros tenemos. Entonces, ¿para qué tienes vida? Hay un propósito en esa vida. ¿Para qué tienes vida? Son preguntas muy especiales que tienes que hacerte, exactamente, Gladys, son preguntas especiales que tienen que... Yo tengo un propósito en esta vida, yo sé que yo tengo un propósito, y yo sé que puede ser que... Hoy las cosas no me van como me van, puede ser que hoy no podemos viajar, puede ser que hoy nos toca quedarnos encerradas en la casa, pero precisamente el quedarme encerrada me ayuda a terminar este otro libro, que es el lanzamiento, el próximo libro que voy a lanzar. Entonces, fíjate, mira, mira esto que escribí. ¿Qué es lo que te anima? ¿Para qué tienes vida? Hice este ejercicio y me pregunté, ¿qué es lo que a mí me anima a levantarme todos los días? Tienes que encontrar algo que te motive para levantarte todos los días. Mi respuesta fue, te voy a confesar mi respuesta. ¿Quieres que le leas mi respuesta? Listo. Mi respuesta definitivamente es ayudar. Inmediatamente me pregunté, ¿ayudar? ¿Y para qué? ¿Para qué? Me vino a la mente, ayudar a las personas para que logren sus sueños y deseos más profundos. Quiero dar esperanza, fe mediante el ejemplo. Reprogramen la mente para que aprendan a conocer a Dios de la manera como yo lo conocí. Oh, my God. Mira qué hermosura. Tan lindo. Eso está, muchachas, en la página 148. Qué palabras tan lindas las que escribí. Parecen que no fueran escritas por mí. Eso es la mano de Dios. Muchachas, les voy a pasar la foto de este libro, la verdad. Mira, ¿sabes qué me mueve a mí? Que tú conozcas a Dios. Porque, mujeres, la vida sin Dios es el perfecto infierno. La vida sin Dios es el infierno. Esta tierra sin Dios es un infierno. Porque por mis fuerzas yo no puedo salir adelante. Por mis fuerzas yo me muero. Ya me hubiera muerto. Mejor dicho, ya estoy muerta. Por mis fuerzas yo ya estoy muerta. Porque nada funciona, nada sale. Nada. 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 Lo he vivido, lo he comprobado, me he querido ir y he querido decir, ay no, ya me tiene mamada eso de que Dios. ¿Cuál Dios? Si yo no trabajo, no como. Sí, pero ¿quién me da la fuerza? Dios es esa mano invisible que tiene poder y que te levanta. Dios es ese ánimo que te da y que te dice, no estás sola, tú lo puedes lograr. Todo es posible para ti. Sí se puede, pero lo tienes que procesar. Tienes que trabajar mucho. Esa motivación hay que... Mujeres, no sabía que yo había escrito esto. Porque a uno se le olvida. Mira, mi trabajo, mi misión, mi propósito es decirte, todo es posible para ti. Tú puedes, tú tienes que levantarte, párate de ahí, párate de esa cama. Párese de esa cosa donde usted está. Eso es invisible. Tiene un Dios que le da la mano. Mira, la mano de Dios es poderosa. Quiero darte fe, quiero darte esperanza y mediante el ejemplo. Reprogramen la mente para que aprendan a conocer a Dios de la manera como yo lo conocí. Vine aquí a la tierra a investigar. Vine a atar cabos. Armar el rompecabezas y juntando piezas para darme cuenta que estoy aquí en el planeta, en este planeta del sistema solar para escribir paso a paso cómo traer el cielo a la tierra, entrenando el cerebro, comprendiendo la tecnología cuántica del ser humano. Imagínese que hoy, hoy en un coaching por la mañana me preguntaba a Juanita y me decía, Maribel, ¿y tú de dónde has aprendido todo eso? O sea, ¿cómo haces para leer la Biblia? Y le dije, mire, mi libro favorito es este. Está rayado. Y me dijo, ¿pero usted cómo hace para leerlo? Porque es que yo abrí la Biblia. Y a mí me dio un sueño y yo no entendí nada. Y yo le dije, sí, es verdad. Pero te voy a decir la verdad, lo único que a mí me ha mantenido arriba y que me ha mantenido en este proceso es Dios. Y a veces la he querido tirar a un lado, pero no puedo porque cada vez que me siento que estoy en tinieblas, que me siento que voy a desfallecer, que me siento que voy a tirar la toalla, me pego de Dios. Y como les dije ayer, ella me decía, Maribel, pero es que usted cambia así. O sea, me hablas de cuántica, me hablas de sistema de recompensas, me hablas de motivación, me hablas de cerebro. Y en un momentico me revolviste todo. Sí, porque esto es un rompecabezas. Sí, porque esto es un rompecabezas. Entonces, mira, esta mañana, les quiero leer esto también que leí, que es muy importante que ustedes lo tengan y es. Job dijo, no, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando me quitan. De la única manera que yo, María Inés Dacardona, he salido del perfecto infierno, de un paso de la enfermedad. Hay días en que yo siento que no me voy a poder parar de la cama. Hay días que yo siento que todo se me cae. Hay días que yo siento que yo no voy a poder caminar porque el dolor en los pies, ese peso, ese cansancio, ese agobio. Hay días que siento que yo digo, Dios mío, de aquí no salgo. Pero luego digo, véngame, voy donde Dios. Y le digo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Me voy a dejar enfermar por una preocupación que es terrenal. Me voy a llevar de una preocupación que no vale la pena. Suelto y libero y me elevo como las águilas y me voy para la frecuencia donde está Dios. Y ese es mi trabajo y no lo sabía. Pero bueno, para eso estamos aquí. Bueno, mujeres hermosas, la motivación está relacionada con el sistema de recompensas. Y resulté hablando de Dios. Fíjense cómo es el rompecabezas. Entonces, ¿cuál sistema activé? Fíjense que el cerebro, y no puedo terminar sin esto, y es el cerebro tiene diferentes compartimentos. El cerebro está envuelto en unas masas, masas, neuronas. Y estas neuronas, para nosotras poder salir de ahí, tenemos que tener algo que se llama fe y creer en algo superior. Y eso solamente lo hace el humano. Y va y conecta con el área de Dios, porque Dios tiene un área en esta parte. Que es la mente de Dios, nosotros tenemos dentro de nosotros una mente que es la mente de Dios. Pero cuando estamos con rabia, cuando estamos con angustia, cuando estamos con desesperación, activamos esta área. Entonces, esta área se activa, que es la área de la amígdala. Y cuando esta área se activa, tapa y nubla el resto. Por eso es tan importante entender cómo funciona este sistema de recompensas que tenemos en el cerebro. Sé que no es un tema fácil, sé que esto es un tema, vuelvo y juega. Mari Medi, ¿dónde aprendiste esto? Es que esto es leer una revista científica, pero el científico no habla de Dios. El científico habla de la parte bioquímica, pero luego yo leo la Biblia y la Biblia me dice una cosa. Y yo junto todo, y esto es un rompecabezas, pero funciona. Listo. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho, me pasé, pero fue que me interrumpieron. Bueno, que estés muy bien. Gracias, Gladys, por estar acá. Bueno, que estés bien. Chao.